El Consejo de Estado admitió y estudiará una tutela interpuesta por el presidente Gustavo Petro contra la Sala de Consulta y Servicio Civil de ese tribunal. Esto luego de haber emitido hace poco un concepto que indica que el Consejo Nacional Electoral puede investigar al jefe de Estado. El presidente Gustavo Petro presentó una tutela ante la sección segunda del Consejo de Estado, por lo que considera una violación de su derecho al debido proceso. En el documento, el jefe de Estado pide que se derogue la medida. En consecuencia, solicita dejar sin efectos la decisión adoptada por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil de fecha de 6 de agosto de 2024, mediante la cual, en abuso y o extralimitación de funciones y de forma arbitraria, ordenó al Consejo Nacional Electoral seguir adelante investigando al presidente de la República, en sede administrativa, aduciendo falta de fuero frente a la actuación que allí se sigue. La tutela también pide que el Consejo Nacional Electoral no lo investigue y le solicita a esta corte que la investigación quede en manos del Congreso, como juez natural del presidente de la República, según la Constitución. Ordenar al Consejo Nacional Electoral, abstenerse de aplicar la decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cuanto dispuso que el señor presidente de la República, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, no posee fuero constitucional especial para su investigación y juzgamiento ante el Consejo Nacional Electoral. Ahora la sección segunda del Consejo de Estado entra a revisar la solicitud del presidente, que va en contra de una decisión de este mismo tribunal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!